Camino como siempre por las calles de Guernica Tomando birra fresca de las manos de mi chica La única que me apaña si la cosa se complica La única que me extraña y que desea mis caricias Me siento en el andén, que sea por ese tren Se escuchan los disparos, mataron a no sé quién Los bombos ya sonaron como siempre, lo hice bien Mis ritmos suenan claros como siempre, lo soñé Viste, friend, quien me ve, dice, men, que he cambiado Te ves para bien, yo lo sé, lo quise, lo logré Lo que hice, recordé, días que hice, ya pasé Sé triste si fuiste ese buitre, te avisé Si he bardeado, quien me saca lo bailado Si he escabeado, quien se arranca el otro trago Si he fumado, cuantos vasos he arrancado Si he girado por la noche sin mirar hacia el costado Con los vagos en la plaza, está todo más que pago Siempre corre la sustancia y el mambo me ha acompañado Cada uno de mierda me ha llevado Curtí mi mambo como kiss, hijo de puta he caminado Y no preguntes con cara de heel, si me siento orgulloso Hoy en día estoy contento entre lamentos y sollozos Cansado de tropezarme siempre en los mismos pozos Cansado de lidiar con boludos irrespetuosos Mis pies en la tierra, soportando mierdas Andando por lugares donde tu grupo se aterra Pateando en estas junglas de cemento que me encierra Y con algo me escupa un aire que me libera ¿Quién delibera si esto que canto es cualquiera? Mi realidad es cruda puta y hija de perra Soltando pal Neruda la mierda que me genera Vivir en la puta era donde nadie te respeta El tiempo pasa, cosas cambian, no hay mierdas concretas Hoy escribo en mi pantalla, antes de ayer en la libreta Mis padres no la flayan, si hay gira se da la vuelta Y los tuyos se cortan por chupar un par de tetas Si hay algo que nunca abandono son mis compañeros Diferencia muy grande a tu grupo de quinceaneros Donde estaban tus perros cuando problemas vinieron Seguro chupando la pija de algún cumplaniero Mi vida es una mierda, igual se baila Nunca me encuentro solo, mucho menos en las pairas Negro vivo enfocado aunque mi mente se distraiga Y no me esfuerzo tanto, pero escupo lo que salga Quiero que suene clink, clink Quiero que me alcance para esa Tommy Hilfee Estar empilchado cuando me toque morir Amigo, este estilo de llamas que tu bling, bling Cachas, bling Quiero que suene clink, clink Quiero que me alcance para esa Tommy Hilfee Estar empilchado cuando me toque morir Amigo, este estilo de llamas que tu bling, bling Cachas, bling Quiero que suene clink, clink Quiero que me alcance para esa Tommy Hilfee Estar empilchado cuando me toque morir Amigo, este estilo de llamas que tu bling, bling Cachas, bling Quiero que suene clink, clink Quiero que me alcance para eso Tommy Hilfee Estar empichado cuando me toque morir Amigo este estilo yo llamo que tu bling bling Cachas, bling, quiero que suene clink, clink Quiero que me alcance para eso Tommy Hilfee Estar empichado cuando me toque morir Amigo este estilo yo llamo que tu bling bling Chau Chau